Bueno, mi nombre es Marcelo Catrillanca, soy papá de Camilo Catrillanca, que en aproximadamente 4 o 5 años atrás fue asesinado por el Estado de Chile y por Carabineros de Chile. Entonces hoy día, en vista de que se veía mucha violencia en esta comunidad, por las redes sociales y nos hemos venido a saludar a la gente. Principalmente la idea sería saludar a los precios, pero en vista de que no se puede, hoy día queríamos mandar un mensaje a los precios que hoy día están detenidos, que tengan mucha fuerza, como lo han tenido los otros precios políticos, más que se veía en la región de la economía principalmente y en los cargos, donde se ven mucha violación de los derechos de los humanos. Marcelo, ¿cómo ves tú esta guerra del Estado chileno y particularmente de la cual gobierno de Bols, que ha golpeado duramente al movimiento autonomista mapuche principalmente y al movimiento hipócrita chileno? ¿Cómo ves tú esa relación del Estado y sobre todo de los movimientos chilenos y mapuche en concha del Estado chileno? Bueno, yo creo que hoy día nadie podría menos despreciar la cual que ha tenido este gobierno de Bols, porque él, con su aparataje, hoy día sigue violentando la ciudadanía, y en especial hoy día le tocó a la comunidad de Villa Francia, donde se iba a conmemorar nuevamente el aniversario de la muerte de nuestra compañera Luisa Toledo. Entonces, el gobierno de Bols creo que ha sido el más violento que ha existido en este país, a pesar de que cuando él, el candidato, ofreció tantas promesas, que hoy día solamente vemos la violencia que está creciendo, que es de merecer la actitud que ha tenido la... la ministra del Interior, Carolina Tobás, que ella, antes de todo lo acto que se ha hecho, ella celebró que habían hecho un gran trabajo, cosa que fue un montaje del montaje del escapo. ¿Qué mensaje le mandaría a usted a las familias de los detenidos, de los presos, siendo una persona que ha vivido largo proceso legal, enfrentando el juicio por el asesinato de su hijo? ¿Qué necesita la familia? Bueno, principalmente habría que decirle a las familias que se mantengan tranquilos, y principalmente decirle que la unidad del pueblo creo que fortalece cada familia que está sufriendo. Entonces, por lo tanto, decirle que haya una tranquilidad, y solamente un saludo a los presos políticos hoy día del mundo, que hoy día por ejercer como dirigente, algunos y otros como presos políticos por luchar con la dignidad del pueblo, hoy día sigue siendo perseguido en el Estado de Chile y en especial de Urla. Muchas gracias. Gracias.